Esto no lo tiene que explicar a nadie. Esto lo tiene que aprender. Dice, perifrasis es una forma verbal compleja formada por un conjunto de palabras que señala una única acción verbal. Es decir, un verbo formado por más de una palabra. He comido en una perifrasis, porque es un verbo compuesto, formado por haber y el participe. Eso no es una perifrasis, ¿vale? Su estructura está formada por un verbo conjugado llamado verbo auxiliar. Puede ir seguido de un nexo, o preposición, o opción, o locución. Y un verbo auxiliarlo, en forma no personal, infinitivo, según de participio. Clasificación, según, pueden ser infinitivos, según de participio, o según su modalidad, que es lo más común. Pueden ser modales, que es lo que ustedes no tenéis, ¿vale? Si tenéis modales, no estaréis aquí. Dice, expresan la actitud del hablante. Para dar una orden o expresar obligación. Orden. Manuel, tienes que estudiar. Esto es una perifrasis, ¿vale? Este. Es infinitivo, es la forma no personal, este es el verbo auxiliar, este es el verbo auxiliar. Tener que, más infinitivo, que se escriba así, es una perifrasis. Tener que, más infinitivo, es una perifrasis moda, de obligación. ¿Vale? Tener que decirme otra de obligación, un finónimo, tienes que estudiar. Tienes que correr. No, has que estudiar. ¿Vale? Debes, ¿no? Y ahora, 15, es que este paso son las altas. 15 es... Debes estudiar. Debes estudiar, debes más infinitivo. Todo ello, uno que de arriba. No es lo mismo. Ojo, cuidado. Debes estudiar, que debe de haberse caído al río. ¿Qué diferencia hay? Debes estudiar, obligación. ¿Debes de haberse caído al río? No, no es infinitivo, no es infinitivo. No, debe de haberse caído. No, debe de caer al río. O debe de haberse ido. Esa es la obligación. Es la obligación. Es probabilidad, lo más seguro es que se haya ido. No he estado serviz, pues no habrá llegado, es decir, lo más seguro, debe de haberse quedado, no es infinitivo. O debe de venir de camino. ¿Duda o probabilidad? ¿Querés que vinamos? ¿Has hecho algo? Porque no he tenido dos punteros que necesitan a seguir. Es que este es el libro... Puede. Sí, lo tengo en mi casa. ¿Qué tienes que hacer aquí? ¿Ale? ¿Ale? Aquí te equivocas puesto pernirma, verbo y infinitivo, poder más infinitivo. Yo no sé lo que quiere decir esto, me quito esto lo infinitivo. ¿Vale? Y luego hay las aspectuales. Dice, indica en qué momento exacto, momento de la acción. Una indica la actitud y otra el momento. ¿Vale? Porque las aspectuales son las más divertidas. Pueden ser ingresivas cuando la acción va a empezar. Por ejemplo, ir a más infinitivo. Voy a comerte tu la boca. Voy a comerte. Voy a comerte. que verbo en inglés tiene un tiempo que en español no es un tiempo. Ir a, en español una perifraza y en inglés es presente de un tiempo. ¿En qué? Que ir a, en inglés es going to, es presente de un tiempo, es un tiempo. Y en español una perifraza. ¿Vale? Sí. Entonces, existe el presente donde tiene un español. No. Pero existe la perifraza y significa lo mismo. Es franja tiene mezclado las dos cosas. Este entiende. Este entiende. Otro sinónimo de ir a voy a comerte tu la boca. No. Estoy a punto. Estoy a, no. Estar a punto de. A ver, voy a comentar lo mismo. Es verdad, es, bueno, es. Incoativa, punto inicial. Incoar un expediente es comenzar un expediente. Empieza a, ¿Ven? Punto inicial. Empezó a, empezará más infinitivo. Empezó a desnudarse. Se echó a dormir. Rompera, rompía a llorar cuando lo vio desnudo. Rompía a llorar. Vale. O rompía a reír. Oh. ¿Qué le imprimí? No, Alex. ¿Qué pasa? No. ¿Qué le imprimí? Muchas gracias. Durativas, progresivas, durativas, la gente encuentra en su desarrollo, estar más gerundio, por ejemplo, está durmiendo, ¿vale? Vamos a distinguir la perífrasis de la pasiva. ¿Es lo mismo estar durmiendo que estar dormido? No. ¿No? ¿O sí? ¿Cómo estar durmiendo? Estar durmiendo que estar dormido. Sí, es lo mismo. ¿Entonces es la misma perífrasis? Sí. No, pues uno está el hundio y otro está el participio. ¿Es lo mismo estar jodiendo que estar jodido? No. Para que tuvelo que cambie el lenguaje. Estar más el hundio. El hundio siguió corriendo. Seguí más el hundio. Fijaros que las que continúan terminan en el hundio, la durativa. Terminativas y agresivas. Egresivas. Ojo, cuidado. En mi instituto de niñas muy agresivas. Porque se pelea. Pero agresivas no. La acción ha cesado, se ha interrumpido. Dejó de dejar de... Más infinitivo. Dejó de fumar. Acabo de... Acabo de comer. Terminó. O acabo de cagar. Resultativas. No me se informa. La acción ha expresado, se ha hecho. Cuenta el resultado, pero eso no hace. Luego, en el participio, así. Si me lo dices, no lo descargamos. No se puede. Llevar. Eso no se puede. Llevar los participios. Por ejemplo, lleva. Llevar. ¿Qué? ¿Sí? Llevar. Llevar. Lleva y participa. Era Abo. Lleva. Estropeado. Tres meses. Lleva cagando. Cagando no es. No. Lleva cagando tres días. Fíjate que lleva estropeado tres meses, lo mismo. Lleva cagando tres días, todavía está cagando. También. Pero lleva cagando tres días. Tener. Tener. Tiene. 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 Esto no lo veo. Ya lo veo. Reiterativa. ¿Qué significa reiterar algo? Reiterar. 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 Volvió. Te ha quedado tu papá. Espera. Cuando te ha desmallado. Volverá más infinitivo. Volvió. A desmallar. A desmallar. Joder. Cuando te ha desmallado. Te ha desmallado. Te volvió a levantar. Lo único. ¿Qué es eso tan grande? Te volvió a desmallar. Frecuentativas. Habituales. Soler. Suele comer a las tres. Ah, bueno. Suele comer cosas raras. Se suele meter cosas raras en la boca. Yo lo prefiero decir así. ¿Cómo os aprendéis esto? Es que hay que memorizarlo. Venga. Matemáticas. No, vamos a hacer.